Siempre unidos tú y yo, aun en los malos tiempos Solamente yo quería decirte por si no sabías Que estoy pensando en ti en cada momento Siento aquellas vibraciones, el llamo de los corazones Y aprendimos a amarnos del modo ideal, lo nuestro no tiene final Un pacto con Dios hicimos tú y yo Y nada en el mundo tiene más valor Así es este amor que no se rompe No, no, no me cansaré de repetírtelo Tú vas más allá de ser mi gran pasión Déjame decirte que, que te quiero Tú naciste siendo bella Más bella que cualquier estrella Así eres tú para mí Así eres tú Parecía fantasía Que alcanzarte no podría Y aprendimos a amarnos del modo ideal, lo nuestro no tiene final Un pacto con Dios hicimos tú y yo Y nada en el mundo tiene más valor Así es este amor que no se rompe No, no, no me cansaré de repetírtelo Tú vas más allá de ser mi gran pasión Déjame decirte que, que te quiero Yo vivo contigo Y muero contigo Déjame decirte que, que te quiero Buenas tardes República Dominicana, buenas tardes